¿Eres de los que suena el despertador, brincas de la cama y corres durante todo el día para llegar al final del día exhausto y con la sensación de no haber hecho gran cosa? ¿O te despiertas más cansado incluso que el día anterior antes de irte a dormir? ¿O sientes que se te pasan los días y las semanas y cuando volteas hacia atrás como que no sientes saber que fuiste muy productivo, que avanzaste mucho en tus proyectos? Hoy vamos a platicar de cómo empezar tu día poderosamente y mejorar radicalmente tus resultados. Yo soy Marco de marcoayuso.com en donde aprenderás a convertir tu pasión en un negocio. Estoy convencido que la forma en la que inicias tu día es lo que determina cómo es el resto de tu día. Si empiezas con prisas y corriendo el resto de tu día va a ir así. Si empiezas con preocupaciones y estrés de todo lo que tienes que hacer, lo mismo. Si empiezas sin energía, con apatía, sin ganas de hacer las cosas, igual. Entonces si quieres cambiar tus resultados radicalmente, si quieres convertirte en una persona realmente productiva, que no tienes problemas de energía, que tienes ganas de hacer las cosas y que realmente vas tras tus sueños y tras convertir tu pasión en un negocio, una de las principales cosas que tienes que hacer es cambiar la forma en la que inicias tu día. Muchos de nosotros a lo mejor empezamos corriendo, ponemos el despertador, nos metemos a bañar, a veces ni desayunamos, empezamos a darle porque hay que trabajar y así se nos va la vida. Y cuando voltamos hacia atrás realmente analizamos que no hemos logrado grandes cosas, estamos fundidos, estamos faltos de energía, estamos desconectados con lo que realmente queríamos. Entonces por eso quiero platicarte hoy de las cuatro actividades que van a cambiar radicalmente como empiezas tus días y por lo consiguiente van a cambiar tus resultados también de una forma radical. Entonces la primera de estas actividades que va a cambiar la forma en la que empiezas tus días es tener una actitud de gratitud. Muchos abrimos los ojos, empezamos el día, nos levantamos, como decía, nos metemos a bañar o hacemos cualquier cosa. Muchos a lo mejor hasta prenden la computadora, toman el teléfono celular y lo primero que hacen es checar qué hay de nuevo en Facebook o en Twitter. Esta es no necesariamente la mejor forma de empezar el día. Para muchos de nosotros se nos ha olvidado que abrir el ojo a un nuevo día es realmente una bendición, es algo sencillamente extraordinario y lo damos por hecho, lo damos por algo más que tenemos. Muchas personas no tienen esa oportunidad, muchas personas que saben que no van a estar aquí mucho tiempo, muchas personas que están pasando por situaciones difíciles es cuando valoran ese tipo de cosas. ¿Por qué tener que estar en una situación así para valorar el hecho de que es un nuevo día? Estás aquí, estás vivo o estás viva y tienes la oportunidad de hacer lo que te gusta, tienes la oportunidad de estar con la gente que quieres, tienes la oportunidad de aportar algo para que este mundo sea mejor. Entonces en lugar de pararte de la cama y empezar a hacer tu día como siempre lo haces, ¿por qué no te tomas un par de minutos para hacer una lista de cinco cosas por las que agradeces? Te lo juro que cinco cosas no es nada del otro mundo, no es nada extraordinario, hay miles de cosas por las cuales agradecer. Desde la cama en la que acabas de estar o en la que estás todavía, hasta el agua calientita con la que te vas a bañar, lo que vas a desayunar, la persona con la que dormiste, hay N cantidad de cosas por las que agradecer. Está comprobado científicamente que cuando agradeces la química de tu cuerpo cambia, te sientes diferente químicamente, internamente hay neurotransmisores, sustancias que recorren todo tu cuerpo que te hacen sentir bien. En lugar de abrir el ojo y pensar en las miles de preocupaciones y cosas que te estresan, tómate dos minutos, agradece, agradece por todo lo que tienes, agradece por todo lo que está presente en tu vida y empiezas, ya con eso empiezas tu día de manera diferente. Después, la segunda actividad, después de que ya agradeciste, es dedicarte unos minutos a meditar. Y la meditación, la meditación es algo que de verdad puede tener un impacto impresionante en la vida de las personas. Y a mí me gusta ver la meditación desde dos puntos de vista y los dos tienen justificaciones del por qué es importante que las tengamos en nuestra vida. Podemos ver desde la parte científica y desde la parte espiritual. Desde la parte científica, cuando meditamos no es otra cosa que bajar la frecuencia y amplitud de las ondas del cerebro. De alguna manera, conforme más meditamos, nuestro cerebro se entrena a tener un cierto comportamiento. Y esto nos va a ayudar a dos cosas. La primera y uno de los principales beneficios de meditar es que te vas a dar cuenta que el tiempo te rinde diferente. Te alcanza más el tiempo para hacer las cosas que quieres hacer. Y ese es un beneficio impresionante, especialmente hoy en día, que sufrimos de la falta de tiempo. Y la otra es que cuando te enfrentas a situaciones inesperadas, situaciones estresantes que todos las tenemos, tu cuerpo y tu cerebro está entrenado a funcionar de una cierta manera. Te vas a dar cuenta que no reaccionas como antes, no te pones en ese estado de estrés o de que estás completamente fuera de balance, sino que tu cuerpo y tu cerebro y tu mente saben que tienen que reaccionar calmadamente. Y cuando reaccionas calmadamente a estas situaciones, reaccionas mejor, tomas mejores decisiones, tomas mejores acciones y cambian los resultados en tu vida. Ahora, cuando vemos la meditación desde el punto de vista espiritual, pues bueno, es el tomarte un tiempo para conectarte con la fuente creadora, como le quieras llamar. Es ese momento de conexión, de alinearte con ese lugar del que todos venimos, con esa parte a la que todos pertenecemos y que te va a hacer sentir en paz, que te va a hacer recordar realmente quién eres en el fondo. Y meditar no es más que dedicarte, pueden ser 5 o 10 minutos, no necesitas meditar horas y horas para ver los beneficios. Dedícate 5 o 10 minutos a meditar, estar en silencio, estar contigo, a simplemente conectarte con esa parte importantísima, esa parte espiritual, que todos tenemos una parte espiritual y vas a ver que tu día empieza de manera diferente. Ahora, si a la gratitud y a la meditación le sumamos el ejercicio, que es la tercera actividad que te sugiero que hagas. Ahora sí, vas a cambiar por completo tu día. El ejercicio, todos sabemos los beneficios, los beneficios en cuestión de salud. A mí lo que me interesa es que cuando haces ejercicio tu cuerpo se llena de endorfinas y te vas a sentir bien. Y la segunda es que si quieres tener un negocio exitoso, si quieres tener una empresa exitosa y disfrutar los beneficios de ese trabajo, necesitas que tu cuerpo esté bien, necesitas tener un cuerpo fuerte, ágil, lleno de energía. Hacer ejercicio te puede cansar momentáneamente, puedes estar cansado después de correr un rato, después de ir al gimnasio o lo que sea, pero al cabo de los días y de las semanas te vas a dar cuenta que tu cuerpo se empieza a llenar de energía, te sientes más fuerte, te ves mejor, tu energía cambia, la forma en la que enfrentas la vida, el día a día cambia, te sientes diferente. Y esto no tiene que ser que pagues el gimnasio más caro o te metas al último ejercicio de moda. Puede ser algo tan sencillo como subir y bajar las escaleras de tu casa durante 10 o 15 minutos. Te reto a que lo hagas. La verdad es que no todos tienen la condición física para subir y bajar escaleras durante 10 minutos seguidos. Te puedes poner a bailar, puedes buscar en internet, en YouTube. Hay infinidad de videos de rutinas que puedes hacer en casa con una silla, con los escalones, en la orilla de la cama, en el piso. Hay infinidad de opciones. Puedes salir a caminar si vives en un lugar en el que lo puedas hacer. Puedes salir a caminar y los beneficios del ejercicio son muchísimos. Ahora, considera que no es nada más el hecho de hacer ejercicio. Ve lo que vamos logrando al sumar primero la gratitud en tu vida, después el integrar una rutina de meditación. Después el ejercicio. Y una de las más importantes y que mucha gente la da por hecho y no le presta la atención que tiene es el desayuno. Y esta es la cuarta actividad que te va a ayudar a que empieces tu día poderosamente y cambies tus resultados. Muchas personas, y yo lo hacía hasta hace poco, como que damos por hecho la alimentación. Bueno, como cualquier cosa, desayuno tarde, desayuno temprano. Lo que no alcanzamos a entender es que nuestro cuerpo necesita gasolina. Y nuestro cuerpo es probablemente la máquina, por ponerle una etiqueta, más perfecta que puede llegar a existir. Si tuvieras un Ferrari estacionado afuera de tu casa, no le echarías cualquier basura de gasolina. Si es un carro que te costó cientos de miles de dólares, millones de pesos, no le vas a echar cualquier porquería de gasolina. ¿Por qué lo haces con tu cuerpo? Me sorprende la gente que se despierta y lo primero que le echa a su cuerpo es una taza de café y un pan dulce. Estás dando en la torre a la mejor máquina que tienes, a tu instrumento de trabajo, le estás dando en la torre con eso. O peor todavía, la gente que no desayuna se pasa horas después de que despertó sin comer algo, sin comer un alimento de calidad. Después de que viene del ayuno de toda la noche, de horas de no ingerir ningún alimento, y lo dan como pues no pasa nada. Y cuando pasan los meses, los años, de repente son personas que sufren que su estómago esté hecho trizas, tienen colitis, tienen gastritis, tienen todas las itis posibles, no soportan ningún alimento fuerte, su cuerpo le falta energía, no tienen ganas de hacer las cosas. Y este es uno de los grandes errores que cometemos, que no desayunamos. Entonces, si quieres empezar tu día poderosamente, te tienes que dedicar a darle de comer adecuadamente a tu cuerpo, darle alimentos vivos, frutas, verduras. Empieza tu día con un alimento que te haga sentir bien. Una de mis pasiones, por si no lo saben, es el tema de los jugos. Y yo cuando le digo a las personas, a clientes y amigos que quieren cambiar la forma en la que se sienten, los invito a que hagan durante una semana. El único cambio que hagan es que en lugar de empezar su día como normal lo hacen en cuestión de alimentos, lo empiecen con un jugo verde. Una receta súper simple de a lo mejor una manzana con apio, pepino, espinaca, un limón, jengibre. ¿Cómo se sienten después de una semana de estar tomando estos jugos? Hay una diferencia radical. Entonces, no tienes que hacer jugos, no tienes que hacer eso como tal, pero piensa en lo que estás haciéndole a tu cuerpo cuando no desayunas o cuando lo primero que le echas es la taza de café y el panecito. Nada más piensa esto, tu cuerpo no necesita el café para funcionar. Si necesitas una tacita de café para empezar y para llenarte de energía, lo único que necesita tu cuerpo es su dosis a lo que ya es adicto, que es la cafeína. Y aguas, tu cuerpo no necesita eso, tú tienes la energía suficiente si te alimentas de la manera correcta. Entonces, cuando sumas estas cuatro cosas, que todos sabemos que hay que hacer ejercicio y todos sabemos que hay que alimentarnos adecuadamente y a lo mejor estas dos primeras son un poquito más espirituales o de una onda New Age, pero la verdad es que si sumas estas cuatro cosas en cómo empiezas tu día todos los días, vas a cambiar radicalmente, vas a empezar poderosamente todos tus días y tus resultados van a ser diferentes. Empiezas agradeciendo por lo que tienes y eso es wow, cambia por completo tu percepción y tu perspectiva de tu vida. Después, no solo agradeces, sino que te dedicas un rato a conectarte con tu fuente, a entrenar a tu mente para alcanzar tus objetivos, para estar tranquilo. Después, te ejercitas 5, 10, 15 minutos, bailas, vas a algún gimnasio, lo que sea, pero tu cuerpo se está fortaleciendo y finalmente le das de comer, le das de comer adecuadamente, no chatarra, no basura, no alimentos procesados, no azúcares, sino cosas que realmente te dan vida, vas a cambiar radicalmente tu forma de empezar el día y tus resultados. Y cuando haces eso, cuando realmente te cuidas, esto es ponerte a ti primero y si lo ves, nosotros somos cuerpo, mente y espíritu y estas cuatro cosas lo que hacen es alimentar eso, es como cargarte las pilas todos los días después de dormir, el tiempo que hayas dormido, es como cargarte las pilas en esos tres aspectos, cuerpo, mente y espíritu. Y cuando estás conectado con esas tres cosas, conectada, tus resultados cambian, la forma en la que actúas cambia, la forma en la que ves la vida cambia, la forma en la que enfrentas este proceso de empezar tu negocio o de crecer tu negocio, de convertir tu pasión en un negocio, cambia por completo. Entonces te invito a que pruebes esto, a que lo hagas incluso con conciencia, tal vez ya tienes algunas de estas cosas en tu vida, pero las das por hecho, es una cosa más que llevas a cabo todos los días. Toma conciencia de los primeros minutos que dedicas en tu día a esto. Hay dos cosas que te van a ayudar mucho, la primera es cuando despiertes, si tu teléfono es tu despertador, apaga la alarma y deja tu teléfono. Procura al menos durante 30 minutos, una hora, dedicarte ese tiempo a ti. Tal vez después de esa media hora o de esa hora, la vida sigue, tienes que estar hijos, pareja, familia, responsabilidades, negocio, empresa, amigos, actividades y demás. Pero esos primeros 30 minutos, una hora, son solamente para ti. Si de plano me dices, como mucha gente me dice, es que no tengo tiempo de hacerlo, pon tu despertador media hora antes, una hora antes. Aunque sea, si vas a dormir media hora, una hora antes, créeme lo que al hacer esto, tu energía se va a ir para arriba, vas a sentir la diferencia y después no vas a poder no tener esto dentro de tu rutina de todos los días. Inténtalo, como siempre le digo a mis clientes y a mis amigos, a la gente cercana, inténtalo durante una semana. Dale la oportunidad a esta rutina durante una semana y cuéntame cómo te fue. Empieza tus días poderosamente durante una semana y vas a ver cómo cambian tus acciones y tus resultados. Espero que puedas integrar esto en tu vida, me cuentes cómo te fue, comenta qué opinas de todo esto, si tienes tú alguna sugerencia de cómo empezar tu día poderosamente, qué te funciona a ti, qué no te ha funcionado, qué has visto en tu rutina que puedes cambiar, que podrías mejorar, compártelo con todos. Si conoces de alguien que este video le podría servir y aportar mucho en su vida y te gustó mucho este video, compártelo, suscríbete, compártelo en medios sociales. Si no eres todavía suscriptor del canal, suscríbete también y nos vemos en el próximo video.